...jugadores sobre el césped del Coliseo Vasco. Aprovechamos para analizar el once del Real Betis Balompié. A Botello si le hemos soltado el grillete y ya lo tenemos aquí en pantalla, Botello, las claves de la alineación de nuestro equipo con ese único cambio en relación al último choque liguero. Sí, pues bueno, sobre todo empezar desde adelante hacia atrás para explicarle a los aficionados dónde pueden estar las claves teniendo en cuenta la manera de jugar. Hemos puesto a algunos futbolistas del once titular del Atleti, sobre todo los dos centrales y cómo la manera de presionar del Betis debe ser de nuevo hombre a hombre. Es fundamental, así se hizo entre el Atlético de Madrid, que estos dos jugadores, los dos jugadores más adelantados, tengan muy claro el momento de saltar a la presión. Pero esto es muy sencillo, se preguntarán ustedes. Bueno, ¿por qué no se hace siempre, no? Si es tan sencillo ir, porque hay que tener al equipo tan conjuntado que se haga en bloque. Por eso, la clave cuando vean saltar a los dos delanteros está en si el centro del campo acompaña ese salto a la presión. Y aquí está la gran clave escondida, tal vez, de los últimos análisis, que es que nos centramos muchas veces en lo que ocurre arriba y nos olvidamos de lo que ocurre en el centro y atrás. Porque aquí también hay que saltar. Cuando me refiero a saltar, me refiero a ir hacia la línea más adelantada, en este caso el centro del campo, hacia los mediapuntados, mediocentrocampistas rivales. Esta es la clave del Betis hoy y estoy seguro que la manera de empezar en el encuentro va a ser muy ofensiva. Luego la clave, tal vez, para parar el juego ofensivo de un atleti, que sobre todo busca las bandas. Es muy difícil, por no decir prácticamente al nivel que tienen los extremos, los hermanos Williams, en ataque en este atleti, pararlo hombre a hombre. Muy complicado. ¿Dónde está entonces el matiz? En las coberturas tácticas, en las ayudas defensivas, de Altimira seguramente sobre Perrón y de Abde. Igual que en esta banda, Bellerín debe recibir la ayuda de Fornal y de Johnny. Es vital que el Betis sea solidario, que trabaje colectivamente para tapar el juego ofensivo. ¿Dónde está la última de las claves? En la superioridad en el centro del campo. Este atleti es bastante más defensivo que otros atletis que ha puesto Valverde en las últimas semanas, luego lo veremos en profundidad. Tenemos que generar superioridad en el centro del campo. Es ahí donde Llorente, que es el futbolista bético que más pases da de la plantilla, debe intentar buscar al centro del campo. Y luego, la última de las claves, la superioridad con un Vito Roque que seguramente veamos venir a ayudar al centro del campo. Superioridad en el centro del campo, presión agresiva, superioridad y presión. Dos claves que yo creo que todos los aficionados conocen de un Betis muy ofensivo, una vez más, Isidro. Me quedo con lo de la solidaridad, todos a presionar, todos a defender el versus. Lo que han dicho tanto Manuel Pellegrini como el chingurri Valverde en la previa del partido.